¿De cómo están? Ah, ya están instalados ya. Mira. ¿Qué tal, Cassie? ¿Cómo estás? Exactamente. Muy bien, Paquín. Donde me ven ustedes, en una de las 46 casetas del teleférico de Santiago que va a comenzar a operar en julio próximo, ya no es propiamente tal un huevito. Ha cambiado un poco sus características, pero a unas, en todo caso, más modernas, dicen. Que vamos a estar analizando a continuación con quién me acompaña. Acá, el director del Servio Metropolitano, Alberto Pizarro, que le vamos a preguntar. Primero le vamos a agradecer que nos acompañe esta hora de la mañana y le vamos a preguntar también la característica de, ya no es un huevito, pero el nuevo teleférico, ¿no, de Santiago? Muy buenos días. Buenos días, Cassie. Así es, son las nuevas cabinas del teleférico. En los colores que ustedes ya ven, rojo, azul y verde, que son los colores que eligió la ciudadanía a través de la consulta ciudadana que hicimos el año pasado, ya están las 46 cabinas montadas en la línea de transmisión, las 8 portabicicletas, que también incluye este teleférico, uno de los elementos novedosos. No solo son cabinas más grandes que los antiguos huevitos que conocimos, que podían transportar 4 pasajeros. En esta oportunidad las cabinas van a poder transportar 6 pasajeros, y con la posibilidad de tener 100% de accesibilidad universal. Las cabinas están diseñadas para poder acceder, una silla de ruedas, un coche de guagua, etc. Lo que estamos viendo ahí no es que falte una caseta por instalar, sino que es la posibilidad que van a tener algunos que quieran venir con sus bicicletas acá al parque metropolitano y puedan también disfrutar del teleférico, ¿no? Así es, hay 8 de estos portabicicletas que se disponen en el circuito en la medida que lo requiera. O sea, un usuario va a poder montar su bicicleta, subir su bicicleta, y él montarse en la cabina que viene a continuación, en la línea de transmisión, y poder subir en teleférico y luego bajar en bicicleta. Le vamos a pedir a César si se puede acercar un poco para mostrar también la caseta, porque usted, director, nos mencionaba la cabina, perdón. Nos mencionaba la posibilidad de que también pudiesen transportarse acá personas en silla de ruedas, ¿no? Esto se puede desmontar, entiendo uno de esos asientos, ¿no? Claro, la ventaja de este teleférico, que hoy día estamos hablando, un teleférico que es completamente nuevo, 100% nuevo, con tecnología de última generación a nivel mundial, que permite que no solo la cabina, sino que además la remodelación que hicimos de las estaciones, incorpora lo que hoy día es algo absolutamente imprescindible de cualquier infraestructura y cualquier espacio público, que es la accesibilidad universal. Ustedes van a poder ver que afuera también se instalan ascensores, rampas de acceso a todas las estaciones, y en el caso de las cabinas, como tú bien decías... Ahí vemos cómo se puede desmontar del propio asiento. Exactamente. Vamos a poder... Ahí sí. Se levanta el asiento y va a poder maniobrar una silla de ruedas o un coche de guagua, de manera de que cualquier persona, aun cuando tenga movilidad reducida, pueda acceder a este gran atractivo del Parque Metropolitano de Santiago. El sistema luminario también creo que es distinto, ¿no? A como era anteriormente teleférico. Tiene todo un sistema de ventilación, de comunicación, antiguamente las cabinas del teleférico, el huevito no tenía comunicación, aquí hay un intercomunicador ante cualquier contingencia, tiene ventilación, tiene una panorámica mucho más amplia, si ustedes ven, el pentanal llega hasta el suelo de la cabina, por lo tanto la visibilidad para el pasajero es amplia de todo lo que es el entorno natural del parque y de la ciudad. Ahora, vemos también en la cabina roja que se están haciendo también pruebas para poder medir si es que van a poder soportar también el peso humano de las seis personas que pueden ingresar a una de ellas, ¿no? Así es, pues los días anteriores se hicieron todas las pruebas de los sistemas electromecánicos, velocidad, freno, marcha, traga, etc. Y en este minuto, ayer partieron las pruebas de peso, con estos tambores con agua se simulan los 485 kilos que es el peso total que puede llevar una cabina con sus seis pasajeros, de manera que durante estas próximas dos semanas se van a estar desarrollando todas estas pruebas antes de comenzar ya el transporte con pasajeros de manera normal. ¿Y eso en qué fecha exacta va a ser? Bueno, nos queda, vamos en el 97% del avance físico del contrato, que es un 3% que representan todos estos sistemas de pruebas y la puesta a punto de algunos elementos exteriores, como las gradas de la escalera, etc. En ese minuto el contrato va a terminar y va a empalmar con el contrato de sistema de operación del teléfono, una licitación que tenemos en curso y que esperamos, como bien dicho la Ministra Zaval, entre en operación a mediados de julio. Con las vacaciones de invierno. Exactamente, con las vacaciones de invierno de los niños. Ahora entiendo que son tres estaciones en las cuales va a operar dentro del parque metropolitano, en las que va a operar el teleférico. ¿Cuánto va a costar el pasaje para poder subirse a uno de estos? Bueno, el precio va a depender de las ofertas que recibamos. Uno de los componentes de adjudicación es el menor precio. Esperamos que haya una buena competencia y que tengamos precios. Hemos establecido una banda tope de precios, de manera que ningún oferente puede escaparse de un valor relativamente similar a cómo cerró el teleférico en el 2009. Y además que el sistema tiene considerado dentro de lo que es la administración del parque metropolitano, es una cantidad de tickets gratuito para familias que por vulnerabilidad, por situación económica, no pueden acceder, como sucede en otros lugares de atracción del parque metropolitano. Alberto Pizarro, director del Servio Metropolitano, le agradecemos por habernos adelantado un poco cómo va a funcionar ya en un par de meses estas cabinas del teleférico que vienen a renovar también todo este sistema, luego de que en seis años hemos estado prácticamente sin teleférico, así que vamos a estar también muy pendientes de cuando vaya a reinaugurarse ya en julio de este año. Nosotros por mientras nos vamos a quedar disfrutando, en todo caso, cómo funcionan estas cabinas y cómo va a ser el teleférico renovado acá en Santiago. Muy bonitas las cabinas, pues, Jacinta. Sin duda es uno de los grandes puntos de atracción turística acá en Santiago, ¿no? Sí, ya no son huevitos, como decía la misma Jasi. Así que ahí está, pues, un aporte sin duda para aquellos que viven en la capital y aquellos que vienen de visita también. Así es. Gracias, Jacinta, por ese despacho. Nos vemos. Nos vemos. Buenos días.